Mi Huasteca La Luz Donde con gusto te pierdes Donde con gusto te pierdes Mi Huasteca me da luz Hoy tenemos la virtud De cantar como se debe De Hidalgo para Veracruz Cantamos los chiles verdes Me diste a probar la miel De tu boca y de tu cuerpo De tu boca y de tu cuerpo Me diste a probar la miel Me diste a probar la miel De tu boca y de tu cuerpo De tu boca y de tu cuerpo Me diste a probar la miel Me canto en cada placer, cada vez que te contembro Sin ti me voy a perder, mírame solo hombre muerto Yo quisiera ser la almohada que acaricie a tus cabellos Que acaricie a tus cabellos, yo quisiera ser la almohada Yo quisiera ser la almohada que acaricie a tus cabellos Que acaricie a tus cabellos, yo quisiera ser la almohada Besarte en la madrugada, hacerte el amor en sueños Despertarte en la mañana para sentirme tu dueño Despertarte en la madrugada, hacerte el amor en sueños Despertarte en la madrugada, hacerte el amor en sueños